En Coajiniculapa, Guerrero, más de 60 danzantes que bailaron las chilenas y otros ritmos que caracterizan a los pueblos afromexicanos participaron en el Tercer Pendón Afro 2017, donde se vivió una fiesta llena de cultura con el fin de dar a conocer que los pueblos negros existen y piden el reconocimiento constitucional como tercera raíz. La carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, que atraviesa por este municipio de la Perla Negra del Pacífico, fue cerrada por más de cinco horas a la circulación para que grupos de danzantes de la región de la Costa Chica, Costa Grande, Centro y Montaña participaran con los diferentes bailes folclóricos, entre ellos la Danza de los Diablos, típica de los pueblos afrodescendientes. El asunto es dar la lucha positivamente con cultura, es decir, el pueblo afrodescendiente existe, el pueblo afrodescendiente, también somos mexicanos y también existimos y tener acceso a programas de privilegios y desarrollo. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.